Las cosas más grandes surgen de la nada Yo me sigo preguntando si queda alguien vivo Yo aspiro a convertirme en el aire que respiro Ese mismo aire que con fuerza hace girar las aspas de un molino Gigantes en campos de trigo que sucumben al partirse de mirar tanto su ombligo Amigo, los ellos hablan por sí solos y no estoy solo Tengo testigo, hijo de una madre que atestigua mi destino Lanzo piedras como un niño palestino y atino No hay diana que soporte el peso de estos dardos que lanzo Alcanzo biobjetivo como un tomahawk directo a tu estómago Me se rompe el esófago al escupir zafiros Yo no rapeo, más bien discrimino Que vivan de recuerdo que no existen, man Sé que al orgulloso lo que más le jode es el orgullo genoprino Escupió tu rap y lo destino Fluyo como el viento por los surcos de un vinilo ¿Cuántos saben lo que es el crossfader? No son pocos los que juegan en el modo arcade Me dan arcadas de escucharte, hijo de Tanto hablar del alma y solo proyectas odio Acuéstate, me da igual tu municipio, los participios Las pasiones tienen causas, no principios Entre tanto espacio tú no tienes sitio Acuéstate Muchos se dedican a ponerlo fácil Cuando es difícil ahí estoy me pongo Sin oxígeno, nado hacia el fondo Quédense en la superficie Estoy bien en mi arrecife de coral Pienso seguir hasta aspirar, aunque me asfixie Es una tour 6 con espiral Tú sigue escuchando Nach, my Django Me estás quemando Aprendí a producir para poder seguir escribiendo Aprendí a fluir produciendo La estás armando Me armo del valor y suelto lo que pienso ¿Por qué coño no reflejan lo que sienten? Es mejor relatar los problemas de otro Es más fácil escribirle a un estómago vacío Que a un corazón roto La voto Cuando te escucho y floto Cuando ponen el play y suena guasimoto Hago brotar el malestar A ese falso bienestar A los que van de estar lo dejo roto Yo Escribo con el corazón y ensucio Esto no es acto para gente obtusa No es inspiración Es la pasión que siento por mi musa Con tallones y sin excusa Con la intención de joder a esos chapuzas De la mentira abusan Se deduce insensate con esas poses Con nadie ideas, con mil blusas, no me cruces Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas Y hasta se busca con humildad, payaso Busco averías que me motiven a arreglar mi dolor ebrio Vomito en la vasija de tu interior Jodida por crecer en un almacén de trastos inservibles Con olores que vienen del cementerio Tú Sistema vale menos que el envase de un yogur en la basura Incapaz de reciclar lo poco que nos queda Saluda en la eternidad in vitro Donde se pierde el litro del que dona lo que espera Es difícil convencer al que se enfrenta Carezco del perfil cualificado de poder entrar en tu tienda Salir con la etiqueta del mejor producto en venta Y cargar la conciencia en el consumo de otra cuenta No, muere el placer Y el placer de conocerlo todo muere Observo por el laberinto de este videojuego Jocan laureles encima de un falso techo que Rosan a los que se duermen Me lo tomo a pecho en el jardín del más estúpido Se plantan los cerebros de los peores músicos Que desafinan por las calles de tales oídos vírgenes Que vivirán conformes ante lo que oyen pero nunca ven Será como fingir una vagina que no ensancha ya por mucho que le den Como montártelo con un orgasmo cruel Que grite a las estrías más visibles de tu piel El motivo que nos trajo a desprendernos de la fe Del que miente, valiente Tal vez se vean las caries cuando intentes enseñar los dientes Tengas que lamer todo el pasillo de algún bajo vientre ¿Quieres un esfoliante? Entonces ven Abre el envoltorio Estilos aleatorios Buscan comercializar la fiesta en este tanatorio Vuelan folios Camino con los ojos puestos en el paritorio De las mentes con intentos de suicidio Viejas cintas de vídeo Épocas de radio Sentados con la sencillez de diáloga en el barrio Háblame realmente de cuál sigue siendo el fallo No culpes a nadie si no sabes dar el callo No me callo Así es como la mierda sale en el peor de los casos Tú llamas progreso a lo que se llama retraso A lo que se llama fracaso Paso de invertir la energía con un lujo de un mal paso Escribe en un papel higiénico que huele a séptico Ya me limpiaré el culo con él si suena estético Pues será mejor desenrollar un rollo más práctico Y soltar sin apuro verás el cantar de un pájaro I love myself I love myself I love myself Descodificaste el amanecer cuando dejaste de ser Libre como tú querías ¿Quién serías capaz de ser? Aunque tengas que vender lo que un día sin saber crecer Te serviría Descodificaste el amanecer cuando dejaste de ser Libre como tú querías ¿Quién serías capaz de ser? Aunque tengas que vender lo que un día sin saber te serviría Ya, de qué te sirve Ya, de qué te sirve Ya, amor por uno mismo Algo distinto Siempre Get out of me Ya, 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 ya... Yeah, ya, 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 ya... Gracias por ver el video.